Muy bien, solo damos chance que terminen de conectarse todos y ahorita les paso lista, por favor. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 ¿Qué le recordamos? Un poquito vimos acerca de la diferencia entre la célula eucariota y la procariota, precisamente por las definiciones que estuvimos viendo. Así a grandes rasgos, pues ya sabemos que nos dividimos de acuerdo al número de células. ¿En qué? ¿Cómo nos dividimos? Unicelular. Y pluricelular. Muy bien. Ese es de acuerdo al número de células. Ahora, de acuerdo al tipo de células, ¿cómo es nuestra división? Eucariotas y prokaryotas. Muy bien, Cintia, Ana, muy bien. Eucariotas y prokaryotas. Muy bien. Anant, ¿me escuchas? Sí, maestro. ¿Cuál es la diferencia entre una prokaryota y una eucariota? ¿Recuerdas? Creo que era que una tenía un núcleo verdadero y el otro no. Muy bien, esa es una. ¿Y qué otra característica? ¿Quién me dice? La membrana. Exactamente, las membranas. La célula eucariota tiene membranas en todas sus partes y la célula prokaryota no. Muy bien. Habíamos visto que, bueno, lo que era el citoplasma, ¿se acuerdan? ¿Alguien se acuerda qué era ese citoplasma en una célula? Es el líquido que tiene la célula para mantener todo en ella. Exacto. Y más que un líquido, se refiere a todo su contenido. O sea, la parte líquida y también a todos los organelos. Todo eso es citoplasma. Es el interior de la célula. Vimos también que la célula tiene un recubrimiento, que lo comparamos ahí con la piel, que sirve de límite entre el citoplasma y el exterior de la célula. Alguien ahí que levante la manita y me diga cómo se llama esa parte de la célula. A ver, Diego. La membrana plasmática. Excelente. Muy bien. La membrana plasmática. Y ya vimos que es parte de la protección celular que tiene la estructura. ¿Ok? También aprendimos que existe otro recubrimiento, pero que no está presente en todos los grupos. ¿Cómo se llama? Que igual cubre a la célula, pero no está presente en todas las células. ¿Alguien se acuerda cómo se llama ese recubrimiento? Es un recubrimiento extra a la pared. ¿La pared celular? Exactamente. Extra a la membrana plasmática es la pared celular. Muy bien. Hansel, ¿me escuchas? Sí. Ok, Hansel. Esa pared celular, ¿en qué grupos de organismos la podemos encontrar? O sea, ¿las células de qué organismos tienen esa pared celular? En las plantas, hongos, bacterias y algunos protistas. Protistas. Excelente. Muy bien. ¿Ven para qué sirven las anotaciones? Muy bien, Hansel. En algunas plantas, hongos, bacterias, que son el reino de los prokaryotes, que es el grupo de los prokaryotes, y algunos protistas, que es el reino de las algas. Muy bien, muchachos. También aprendimos acerca de, me parece que vimos el núcleo, ¿verdad? Y el nucleolo y todo de lo que está formado. Entonces, a ver, Yaret, ¿sí me escuchas? Sí, profe. ¿Qué me puedes decir del núcleo? ¿Por qué es tan importante? No me acuerdo, profe. Sí, ay, cómo odio que me digan eso. A ver, ¿Yahaira? ¿Puedes repetir la pregunta? El núcleo. ¿Qué es el núcleo? A ver, Yaret, sí. ¿Qué encontraste? Creo que es el que es la parte central de la célula y el que organiza las cromosomas. Ajá. El que controla y coordina la célula. Ok, muy bien. Romina, ¿qué más? A ver, ¿qué de importante tiene ese núcleo? ¿Por qué es tan relevante? Sí, es donde se guarda el ADN. Exactamente. El material hereditario de todas las células. Por eso es que es tan importante. Pero no necesariamente está ahí dentro del núcleo, sino que está en una envoltura especial. ¿Cómo se llama? Que está adentro del núcleo. Que es como otro núcleo dentro del núcleo, ¿se acuerdan? ¿La cromatina? Creo que eso no se los dicté porque vimos el retículo endoplasmático, ¿verdad? No, la verdad no. Ok. El retículo endoplasmático sí vimos que aún no. Vimos que es un complejo, ¿ok? ¿Alguien me puede decir la función del retículo endoplasmático? A ver, Jorge. Elabora otras sustancias que necesita la célula, ¿no? Proteínas principalmente, ¿ok? Y vimos que estaba dividido en dos organelos. ¿Cómo se llaman? A ver, Yahaira. Rugoso y lisa. El retículo endoplasmático rugoso y el retículo endoplasmático liso, ¿ok? Vimos que el retículo endoplasmático como complejo crea proteínas y sustancias para la célula, ¿ok? Pero lo hace a partir de esas dos estructuras que son organelos diferentes. ¿Les dije la definición de retículo endoplasmático liso y rugoso? No, ¿verdad? Pues ahí sobre eso vamos, entonces. Muy bien. Entonces, se los voy a dictar aquí en el chat. Ahí está. Primero vamos a ver el rugoso. Retículo endoplasmático rugoso y retículo endoplasmático liso, ¿ok? Son los dos complejos que forman esta parte. Se los voy a mostrar nuevamente aquí en la célula. No, 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 no. Esa es nuestra célula. Ahí tiene su membrana que la rodea, ¿ok? Ahí está el núcleo con todo lo que tiene adentro. Y aquí tenemos el retículo endoplasmático de color rosa, ¿ok? Es un complejo. ¿Por qué se le dice complejo? Porque está constituido de dos organelos simultáneamente, ¿ok? Que aunque trabajan juntos, cada uno es un organelo distinto. Tenemos al retículo endoplasmático rugoso y tenemos al liso, ¿ok? Entonces vamos a ver cuál es la definición del retículo endoplasmático rugoso, ¿ok? Entonces anotamos ahí que es un organelo. Es un organelo formado de membranas y sacos aplanados Maestro, ¿puede repetir, por favor? Claro, es un organelo rodeado por membranas Formado de sacos aplanados Y cubierto de ribosomas Ahí está la palabra, cubierto de ribosomas, ¿ok? Le podemos poner punto y seguido Su principal función Es elaborar proteínas Su principal función es la elaboración de proteínas Muy bien Ahora, ya habíamos visto que el retículo endoplasmático como complejo Pues crea proteínas, ¿ok? Entonces lo hace en dos momentos diferentes, ¿ok? La creación de proteínas principalmente es Función o es gracias a la parte rugosa, ¿ok? Les voy a componer en el contexto y en la imagen Para que lo veamos Ahí está Entonces es este complejo Ya vimos que son dos partes La parte rugosa Se le llama retículo endoplasmático rugoso Porque está cubierto de estas pelotitas o pequitas Que le vemos ahí Que son los ribosomas Entonces el complejo, digo, el rugoso Crea las proteínas precisamente a través de esos ribosomas Les voy a mostrar una imagen Ya como que cerca Del retículo endoplasmático rugoso Ahí está Ya la deben estar viendo Aquí nos muestran, pues, a la célula Como tal Y vean ustedes Que al igual que en la otra imagen Está rodeando el núcleo, ¿ok? Y están las dos partes Está el retículo endoplasmático rugoso Y este es el liso Entonces nos hacen el acercamiento De cómo se ve el rugoso Y son esos sacos aplanados Apilados uno sobre el otro Y están cubiertos de esas pequitas Que son los ribosomas Los ribosomas también son organelos Pero todavía no los vamos a ver Después los vamos a ver Pero sepan ustedes que Si el retículo endoplasmático como complejo Crea proteínas Es a través de la parte rugosa Y la parte rugosa crea esa proteína Gracias a los ribosomas ¿Ok? Así de fácil y sencillo Entonces si lo ubicamos en la otra imagen Ahí está Igual alrededor del núcleo Sus pequitas ahí Que son los ribosomas Y unas redes sacos aplanados ¿Ok? Para que vean que En cada imagen que encontremos Siempre está ilustrado De la misma manera ¿Ok? Y no se vayan a confundir Ahora Vamos a ver cuál es la función del liso Entonces ponemos ahí el otro Les recomiendo igual Por si no quieren estar escribiendo Tanto retículo endoplasmático Porque a veces sale en otras definiciones Lo pueden abreviar como RE Normalmente en la bibliografía O cualquier información que ustedes encuentren Sobre la célula y sus partes Ya después de unos párrafos Ya nos lo empiezan a resumir como RE Retículo endoplasmático Entonces ahorita vamos a ver El retículo endoplasmático liso ¿Ok? Muy bien Ese es un organelo En forma de cisternas Es un organelo en forma de cisternas Es un organelo en forma de cisternas En forma de cisternas Que se encarga de almacenar y distribuir Nutrientes y materiales de desecho Que se encarga de Empaquetar y distribuir Materiales de desecho Y nutrientes ¿Ok? Muy bien Ahora Vamos a ubicarnos en aquella imagen De la célula Que les había estado mostrando Ahí está Vean ustedes Está nuestra célula Ahí tenemos el núcleo Está rodeando el retículo endoplasmático rugoso E inmediatamente después Y unido al retículo endoplasmático rugoso Está el retículo endoplasmático liso ¿Ok? Entonces se le llama complejo Al retículo endoplasmático Porque está formado De dos diferentes organelos El rugoso y el liso ¿Ok? Vean ustedes como el liso A diferencia del rugoso Pues son más como cisternas Como cilindros Y el otro pues son los sacos aplanados ¿Ok? Entonces les voy a mostrar La otra imagen Ya correspondiente al liso ¿Ok? Ahí está Nuevamente nos sitúan En la célula Ahí está el núcleo Que es nuestro punto de referencia Alrededor está el retículo endoplasmático rugoso Y pegadito a él está su hermano Que es el retículo endoplasmático liso ¿Ok? Los dos trabajan juntitos Como complejo Y entre los dos Crean proteínas ¿Cómo? El retículo endoplasmático liso Captura puros nutrientes Que están alrededor de la célula Que va captando Igual materiales de desecho Que se van a sacar fuera de la célula ¿Ok? Entonces Este retículo va captando Esos nutrientes Los empaqueta muy bien Y se los manda Al retículo endoplasmático rugoso Y a partir de ahí Junto con los ribosomas Se crean las proteínas ¿Ok? ¿Para qué le sirven a esa célula Las proteínas? Pues para realizar sus funciones Que la célula se divida Que funcionen los demás organelos ¿Ok? Es como su fuente de energía Y lo crean Gracias a estos dos organelos ¿Ok? El liso es el que recoge Los nutrientes Los materiales Y La materia prima Como quien dice Y el retículo endoplasmático rugoso Ya crea el producto Que son las proteínas Así es como funciona Ese complejo De creación de proteínas Muy bien ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Alguna duda del funcionamiento De esos dos? Nada Muy bien Ahora sí Vamos a ver el siguiente organelo Que bueno Trabaja más o menos A la par de ese retículo endoplasmático Que es el aparato de Golgi Ahí les voy a escribir aquí Ah, dije cisternas, Freddy Cisternas son como pues Una cisterna como un cilindro ¿No? De almacenamiento No había visto el chat Lo siento El siguiente organelo Ahí se los puse ahí Es el aparato de Golgi Muy bien Ahorita les voy a decir su definición Dice Son unos sacos membranosos Son unos sacos membranosos Aplanados Son unos sacos membranosos Aplanados Apilados Que reciben Que reciben Modifican Que reciben Modifican Y reacomodan Y reacomodan Las proteínas Que reciben Modifican Y reacomodan Las proteínas Y las distribuyen Por toda la célula Y se distribuyen Por toda la célula Para ser utilizadas Muy bien Para que entendamos un poquito Mejor Cómo funciona Ese aparato de Golgi Lo podemos comparar Con alguna parte De nuestro cuerpo Con algún aparato O sistema A mí me gusta comparar El aparato de Golgi Con el sistema De circulación Que tenemos En nuestro cuerpo Nosotros ya sabemos Que el sistema circulatorio Principalmente está mediado Por un órgano Que es el corazón Que es el que bombea La sangre Y la hace circular Por todo nuestro cuerpo Cuando la sangre Viaja por todo el cuerpo Lo que hace Es que está recogiendo Ahí Oxígeno en los pulmones Nutrientes de la digestión En los intestinos En el estómago ¿Ok? Y lo está distribuyendo Por todo el cuerpo Así todo nuestro cuerpo Recibe Pues los nutrientes De la comida ¿Verdad? Las proteínas Los carbohidratos Las vitaminas Los minerales También el oxígeno Que recogió De los pulmones Y lo está llevando A los músculos A las extremidades Al cerebro Para que nosotros Funcionemos Con ese oxígeno ¿No? El retículo El aparato de Golgi Perdón Es más o menos Parecido ¿Ok? Está pegadito Ahí al retículo Endoplasmático Entonces todas las proteínas Que crea el complejo Retículo endoplasmático Van al aparato de Golgi El aparato de Golgi Las absorbe Las empaqueta Muy bien Las transforma Y lo que hace Es que las empiece A expulsar De su estructura Para que vayan Por toda la célula Y ya ahí Distribuidas en la célula Pues ya la célula La aprovecha Para sus diversas funciones ¿No? Para que se divida Celularmente Para que funcionen Los demás organelos ¿Ok? O sea El retículo endoplasmático Crea las proteínas Y el aparato de Golgi Se encarga De distribuirlas ¿Ok? Por todo el cuerpo De la célula Vamos a ver Cómo está esa imagen Para que veamos Ahí está Entonces vean ustedes Nuestro punto de referencia Siempre es el núcleo Entonces ahí está El complejo Retículo endoplasmático Que ya sabemos Qué es Y vean ustedes Cómo al ladito de él Está el aparato de Golgi ¿Ok? Pegadito Al retículo endoplasmático Ya sabemos Que el liso Va a absorber Materiales Nutrientes Se los va a mandar Al rugoso Que va a crear Las proteínas A través de los ribosomas Y esas proteínas Después van a pasar Al aparato de Golgi El aparato de Golgi Hagan de cuenta Que así como se ve Como unos hot cakes Aplastados Hagan de cuenta Que es como Esas lámparas de lava No sé si las han visto ¿No? Que tiene ahí Como un fluido Y que se desprenden Como bolitas de él Pues más o menos Así es el aparato de Golgi ¿Ok? Está recibiendo Las proteínas Las está empaquetando Muy bien Y como esas lámparas De lava De repente Empieza a desprender Bolitas De su cuerpo Esas bolitas Son unas vesículas Se les llama Adentro están Las proteínas Y esas vesículas Las empiezan a liberar Por toda la célula Y se distribuyen Por todo alrededor Y pues van A diferentes lugares La membrana plasmática Otros organelos Y se utilizan Como fuente de energía Para la célula ¿Ok? Entonces el aparato de Golgi Esa es su función Recibir proteínas Empaquetarlas Y distribuirlas Por toda la célula Les voy a mostrar Una imagen Que es correspondiente A ese aparato de Golgi Ahí está Este ya es de otro colorcito Pero vean ustedes Cómo se parece mucho Al de la imagen Anterior ¿No? Solo que este ya es De manera individual Solo el aparato de Golgi Una red de sacos Aplanados Apilados entre sí Y vean ustedes Cómo están ahí Las vesículas Que se están desprendiendo De él Que adentro Están todas las proteínas Que va a distribuir Por todo el cuerpo De la célula ¿Ok? Aquí lo podemos ver Este en este aparato De Golgi Que es de color naranja Vean cómo están saliendo Ahí los este Las vesículas Se están desprendiendo De él Y se están distribuyendo Por toda la célula Ahí de color naranja ¿Ok? Para que no les digan Y no les cuente Muy bien muchachos ¿Alguien tiene alguna duda Con ese funcionamiento? Vean ustedes Cómo se parece mucho A nuestro cuerpo ¿Verdad? Porque En nuestro cuerpo Aunque los órganos Son diferentes Y tienen distintas funciones Pues al final de cuentas Todos trabajan Para un bien común Que es el mantenimiento Pues de nuestro cuerpo ¿Ok? Entonces los organelos Adentro de la célula Es casi lo mismo Son como sus órganos Y aunque cada uno Es diferente Y cumple distintas funciones Pues todos trabajan Para un bien común Que es el mantenimiento De la célula ¿Ok? A través de las proteínas Y sus diversas funciones Muy bien Entonces ese es el aparato De Golgi El siguiente organelo Son los lisosomas Igual muy importantes Ahorita les voy a decir Por qué Ahí les escribo Ahí en el chat Cómo es la palabra Lisosomas Ok Son organelos Rodeados por membranas Son organelos rodeados Por membranas Que contienen enzimas Rodeados por membranas Que contienen enzimas Que digieren Partículas de alimento Que digieren Partículas de alimento Virus Bacterias Partes invisibles De la célula Que digieren Partículas de alimento Virus Bacterias Partes invisibles De la célula Y algunas veces Hasta a la misma célula Así de poderosos Son los lisosomas Muy bien Les voy a mostrar Más o menos Cómo es ese es el lisosoma Ok Ahí está Vean ustedes A lo mejor No es muy notorio En esta imagen Pero ahorita les voy a mostrar Una individual Del lisosoma El lisosoma No solamente hay uno A diferencia de estos Como el retículo Y el aparato de Golgi Este lisosoma Son cuerpos Que hay diferentes O sea Hay varios Adentro de una misma célula Pueden haber cinco Pueden haber más Ok Y hagan de cuenta Y hagan de cuenta Que son como parte Del sistema inmunitario De la célula La verdad La célula pues No tiene un sistema Inmune como tal Pero los lisosomas Es algo parecido a Ok ¿Qué es lo que hace El lisosoma? Pues ya vimos Más o menos Parte en la definición Lo que hace Es que absorben Y digieren cosas Ok ¿Cómo lo hacen? Pues adentro del lisosoma Existen unas moléculas Que se llaman Enzimas Ok Las enzimas son moléculas Que nosotros las tenemos En varios órganos En varias partes De nuestro cuerpo Y sirven para degradar cosas ¿Dónde tenemos enzimas Nosotros? En la saliva En el estómago Ok En el hígado En el páncreas Ok Son líquidos Que por lo general O sea Son moléculas Que forman líquidos Pues ácidos O líquidos Que degradan Que asimilan cosas Y las convierten En cosas más sencillas Por ejemplo Las enzimas de la saliva Lo que hacen es eso Desgastan la comida La hacen más sencilla Para que nosotros La podamos tragar Y ya cuando llega Al estómago Allá hay todavía Más enzimas Que hacen el alimento Todavía más fácil De digerir Ok Lo degradan Lo digieren Entonces los lisosomas Es más o menos Algo así Están distribuidos Por toda la célula Y están llenos De esas enzimas En su interior Entonces ellos Van viajando Por la célula Y recogen restos Organelos Que ya no sirven Restos de alimento Que son principalmente Proteínas Virus Bacterias Que igual son A veces entran A la célula Pues para infectarla Y los lisosomas Recogen todo eso Y los eliminan Ok A través de sus De sus enzimas Entonces hagan de cuenta Que son una especie De sistema inmune Ahí como con digestivo Porque degradan Todo lo que a la célula No les sirve Incluso dice la definición Que a veces Hasta la propia célula Eso es como un mecanismo De defensa Que tiene la parte celular Pues de degradar Las partes Que ya no les sirven Ok Más o menos Exactamente Dice ahí Como un purificador De aire En este caso En este caso sería Pues como un purificador De la célula Porque se encarga De tomar Todo lo que a la célula Ya no les sirve Restos de alimentos Restos de bacterias Restos de virus ¿Verdad? Porque a veces Hay restos de virus En las células Sobre todo Esos de tipo respiratorio Dejan ahí Sus partes Su ADN Y los lisosomas Lo captan Para destruirlo Y que pues ya no afecte Más a la célula Ok Les voy a mostrar Una imagen Pues de cómo se ve Un lisosoma Es así Muy sencillito Súper fácil De dibujar Literal Es una bolita Ahí está Formada de proteínas Y Cumple con la característica De una célula eucariota ¿Se acuerdan Que la principal Característica De una célula eucariota Es que todos Sus organelos Están rodeados ¿De qué? ¿Quién me dice? De membrana De una membrana Exactamente A lo mejor No se los dije Pero No importa Si es retículo Endoplasmático rugoso Si es retículo Endoplasmático liso ¿Verdad? Todos 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 Hasta el aparato De Golgi Están rodeados Por membranas Puede ser Que yo no se los dicte O que no los diga La bibliografía Pero ustedes Tómenlo como un Así como Por default ¿No? Todos los organelos Que tienen la célula eucariota Están rodeados Por una membrana No importa Cuál sea En el caso Del isosoma No es la excepción Que está rodeado Por su propia membrana Y en su interior Ahí están las famosísimas Enzimas ¿Verdad? Que son esas moléculas Que degradan cosas ¿De qué está formada Un isosoma? Pues de lo mismo Que los demás organelos Pura proteína Por eso es que Las proteínas Son tan importantes A nivel estructural ¿Ok? Muy bien muchachos ¿Les quedó alguna duda De eso? Nada Lo vamos a dejar Hasta aquí Porque ya no nos va a dar Tiempo de ver otra Y platicar de ella Entonces nos vamos a ver La siguiente clase Y ya lo voy a tratar De hacer con un poquito Más de velocidad Pues para que terminemos Ya esta parte ¿Ok? Entonces repasen Ya ven que les tomo participación Y este Pues que tengan buen día Muchachos Nos estamos en contacto ¿Ok? Sí, claro Nos vemos Que te vaya muy bien Bueno, es que Entré un poco tarde Y pues creo que Ah, Frida Sí, sí De hecho pues andaba ahí Preguntando por ti Y sí vi que llegaste tarde Pero ¿qué fue la pregunta? Es que empezó a fallar Mi computadora Y tuve que entrar Por mi teléfono Pero ya puedo entrar Por mi computadora ahorita No, pues qué bueno Al menos mal Pues ahí No tengo problema Ya te puse ahí La asistencia Nada más pues Por cualquier cosa Pues ahí la avís a tu tutor Por si Por otras clases Está bien, Frida No, nos vemos Buen día